¡Suscríbete al canal! 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 vale, 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 ya lo entiendo, o sea, vienen las dos cosas, pues está curioso, la verdad, está bastante curioso, por un lado te viene la correa, yo imagino que esto simplemente ahora, claro, te viene el reloj aquí, vale, lo pillo, Apple, lo pillo, reloj por aquí, y aquí el resto de cosas que básicamente viene sin adaptador de corriente, vale, eso sí, cosa que también vamos a criticar, viene con el cable, vale, lo hago desde el completo desconocimiento, o sea, es un vídeo para que veáis realmente la reacción que tengo al abrirlo, y lo está disfrutando conmigo, nada más, pero bueno, el cable, que este sí que vamos a tener que quitar para poder cargar en el día a día con la carga, entre comillas, bueno, inducción barra inalámbrica, aquí, bueno, que te dice, pues, lo que tienes que hacer, obviamente, que no está de más, y el reloj que está, el reloj en sí que está por aquí, y esto, que a ver, vale, esto es lo que venía un poco mal, la caja, y vale, se abre así, Dios, es un poco lío, pero, vale, ya lo pillo, vale, lo abres así, sí, madre mía, y os digo, hace años que no tenía uno, y así, vale, y así simplemente, vale, te dice los pasos a seguir y tal, bueno, muy chulo como presentación, y te dice, pues, las tallas que tienes, que es la SM, y aquí la ML, yo tendré que usar esta, obviamente, la diferencia es entre estas dos, esta siempre es del mismo tamaño, o sea, es esta la que a mí me va a valer, así que simplemente habría que sacar estas dos, y ya está, a ver, vale, esto lo sacamos, y esto, pues, también, obviamente, vale, bueno, está curioso, lo voy a dejar por ahí, ahí está, simplemente, vale, ya está, esto lo guardamos, voy a guardarlo, y ahora abrimos el reloj, pues, vamos con el reloj, va, está chulo, bien, que básicamente hay que quitar esto de aquí, me parece, ahí está, no pesa nada, es curioso, no pesa absolutamente nada, súper ligero, vale, y esta es la parte de arriba, bueno, bien, muy brillante, obviamente, está nuevo, a ver, lo voy a acercar un poquito, para que lo veáis un poquito, enfócate, por favor, ahí está, ahí, bueno, bien chulo, lo estaréis viendo súper bien, con las letras, con todos, te pone dos sensores alrededor, o sea, digamos que te dice, aquí, aluminium, ceramic, case, glass, gps, vale, si te dice que es 50 metros, hasta que se puede, vale, sí, bueno, básicamente te estoy diciendo eso, tampoco mucho más que ver realmente, y esto, pues, que ya se ha arrancado, me sale hasta en catalán, incluso, bueno, en varios idiomas, que lo acerque al iPhone y el Apple Watch, básicamente, y para configurarlo, como es obvio, y me está diciendo la información, que le digo que, ¿quieres el Apple Watch en español? Le digo que sí, le digo que España, y, pues, bueno, vemos que al menos ya funciona, la corona, la corona también, para iniciar el enlace, voy a arrancar el iPhone, para hacer el enlace, y así os lo puedo enseñar más a fondo, bueno, ya se está sincronizando, y te ha dado un rato, o sea, no se lo veréis, bueno, está sincronizando el Apple Watch, y, pues, ya lo tengo por aquí, que se están descargando las aplicaciones, y se van a poner, y nada, al menos ya os puedo enseñar aquí un poco, que te, mientras estás esperando, puedes echarle un vistazo aquí, y le puedes dar un poco, pues, te dice como, bueno, un poco una guía, de cómo funciona, la corona también aquí, para mover a la esfera del reloj, te dice, por ejemplo, mantén pulsado, girar para desplazarte, como veréis, ¿no?, que esto ya lo estamos haciendo aquí, luego el botón lateral, también te dice para ver el dock, para dos veces para hacer Apple Pay, y tal, o sea, es un mini tutorial, para mientras estás esperando, pues, bueno, puedes estar, ¿no?, desliza el dedo para eso, para cambiar la esfera, por ejemplo, pues, se desliza, aparte, para irnos a las notificaciones, o sea, a mí me parece que, bueno, al menos mientras espera, hasta hacemos un mini tutorial, que es, bueno, un pequeño setup, ¿no?, mientras se está haciendo todo, yo creo que va a tardar, porque lo que está haciendo ahora el Apple Watch, bueno, el iPhone y el Apple Watch, se están sincronizando, de manera que se están instalando todas las aplicaciones que yo tengo en el iPhone, se están instalando las versiones correspondientes para Apple Watch o WatchOS aquí, ¿vale?, entonces, pues, por eso, ahora mismo lo puedo utilizar, así que a la que acabe, os acabo de mostrar cómo funciona un poco, bueno, cómo funciona un poco, unas primeras impresiones y demás para ver, y ahora ya, pues, veremos a ver qué tal va. Pues ahora sí, ya lo tengo listo, sincronizado con el iPhone, el cual, como veréis ahí, ya me sale con la aplicación en sí, para poder, con las aplicaciones y demás, así que perfecto, la galería de esferas también, la cual ahora seguramente ya la cambiaré, pero bueno, no lo llevaré hasta dentro de unos días, seguramente, que no ha cargado aún, bueno, están cargando poco a poco, veo, bueno, voy a poner seguramente, no lo sé, ya veré cuál pondré, la verdad tampoco me preocupa ahora mismo, porque hasta dentro de unos días no lo voy a llevar como muy personal, probablemente en semana y media, más o menos, así que no lo voy a poder disfrutar, pero bueno, a menos abrirlo, a menos saber que como mínimo funciona, porque nunca se sabe, aunque bueno, la devolución ahora en Amazon, pues se puede hacer cuando quieras, bueno, cuando quieras, hasta enero, hasta finales de enero, por temas de Navidad, así que bueno, vamos a echar un ojo, la verdad es que se ve muy bien, el táctil se siente perfecto, luego tienes las notificaciones por aquí, como veremos también, luego, ¿qué más?, pues si vamos a los lados, por ejemplo, no tenemos nada, abajo tenemos el centro de control, como estaréis viendo también, no sé, he de investigar un poco, está el 88% de batería, y aquí tenemos, pulsando la corona, pues tenemos, como veréis, las aplicaciones, que veo que hay muchas, está en Rain Alarm, música, Spotify debería estar, creo, ahí está, Spotify, ¿qué más?, Pocket Cast, por ejemplo, veo que están los mapas, no sé si Google Maps diría que sí está, mira, está el Apple Store incluso, veo que no sé si dará conexión ahora, pero, a ver, bueno, va un poquillo así, así, pero sí, veo que puedes explorar, te das, podrán continuar, vale, aquí te inicio de Apple Watch, va, está bien, esto está bastante chulo, hostia, ¿280 euros? ¿pero esto qué es? ¿pero de qué va esta aplicación? ¿280 euros? ¿pero si vale más que, pero si vale igual que el Apple Watch, colega? Madre mía, no sé, debe hacer algo especial, supongo, porque si no, no me lo explico, pero bueno, en fin, tenemos Telegram, Google Keep, ah, pues hay de todo, eh, me esperaba menos, sinceramente, ¿está hasta Revolut? creo que está hasta el BVA, pues me ha parecido ver, puede ser, la aplicación del banco, juraría haberla visto, bueno, ahora mismo la veo, Rain Alarma, a ver, ¿qué te dice? hostia, te carga el mapa y todo, ya os digo, pensad que yo estoy acostumbrado, a probar relojes sin Android Wear, que ojo, Android Wear no está nada mal, ¿vale? o sea, Android Wear puede hacer esto y más, seguramente, aunque el Apple Watch, yo creo que, como sistema en SigWatt OS, está más conseguido, quizás, y como veréis, pues las aplicaciones, quieras que no, pues son un poquito más completas, pero veis, vemos aquí, mira, lo tengo ahí puesto, phone, ah, sí, vale, puedes más o menos, de lo que tienes descargado y tal, aunque no tengo ahora nada descargado, bueno, está bien, las fotos también, atajos de Siri, bueno, tienes un, hostia, pues la, Siri, ah, mira, se ha activado la Siri, veo que con el oye Siri ha funcionado, está bastante bien, otra vez, está bastante bien, la verdad, me gusta, me gusta mucho por ahora lo que estoy viendo, aunque, repito, hasta dentro de, a saber cuándo, no la voy, no lo voy a estar utilizando, por el mero hecho, de que, os digo, no llevo el iPhone encima, o sea, que, las notificaciones, ahora me ha llegado uno en el iPhone, pero claro, supongo que los tengo que configurar aún, de decirle, qué es lo que quiero que me llegue, pero bueno, a ver si suena, sí, sí, veo que sí, vale, ya está, ahí está, vale, bueno, está, está muy bien, está muy guay, la verdad, por ahora, me gustan mucho todas las aplicaciones que tiene, supongo que lo de ir, aún, sincronizando del todo, vemos que tenemos el control aquí, de, de las canciones de Spotify y demás, veo, bien, aunque creo que no se puede hacer mucho más, o sí, ah, sí, sí que se puede, bueno, está bien, bueno, un, todo un control del teléfono en tu muñeca, yo creo que está bastante guay, incluso está el Apple Store, mira, Google Maps que estaba por ahí, guay, guay, bueno, ya os contaré más en la review que haré extensa sobre el Apple Watch después de varios días de uso, que yo creo que eso es lo interesante, a ver la cámara, funciona, hostia, pues sí, a ver, con la frontal, ok, mira, me estáis viendo ahora, ahí, hola, ah, está bien, ojo, y si no quiero temporizador, a ver, mira, te vibra y todo, curioso, y se hace la foto desde el iPhone, lo que no sé si se puede darle a grabar o algo, imagino que sí, puede ser, no lo sé, ya os digo, es que lo desconozco totalmente, o sea, os digo que lo ha abierto, y os lo estoy mostrando tal cual lo que estoy viendo yo, o sea, de verdad, no, no, no puedo deciros mucho más, ni trucos, ni nada, porque no lo sé, o sea, lo tengo que probar y de todo, bueno, me está, me está gustando mucho, ya veremos a ver cuando lo puedo empezar a probar, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, link de compra en la descripción, like si os ha gustado, y por supuesto, comentar ante cualquier duda, así que, nos vemos la próxima, un saludo, hasta luego.